Estamos en Palermo, en Olsen, con el Global Brand Ambassador de Grey Goose en Argentina, que es Dimitri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Magnífico. Un placer estar aquí en Buenos Aires. Encantado. Encantado de conocerte tú también. ¿Qué es esto? Es un coctel magnífico, es una maravilla. Fue con la vodka francesa, la Grey Goose. ¿Es eso? Sí, es esa. Sí, las dos. Esta es la Grey Goose y esta es la sœur. La pequeña sœur. Esas son casas son casas. Ellos son sona son. Ellos sona 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 sona. Ellos sona sona sona. ¿En serio? Si, en el coctel, es un mazure, siempre usamos la fría fría fría. Es muy importante. Después hay un mazure de la spam. El mazure de álcool, no a la rosa, que funciona muy bien con el mazure. Un poco de la crema. No sé dónde se llama. ¿Es algo que se llama? Es algo international. Exacto. y luego un poco de sucre en poudre. ¿Por qué la vodka? ¿En qué momento te gusta la vodka de la Gregoz? Yo lo aprecio a todo momento, pero lo que es bueno con la Gregoz, es que al nivel del Palais, cuando la gozta, tiene una fresca, es generosa, es sofisticada, tiene una elegancia al nivel del Palais y es por eso que es realmente única. Todas las experiencias que tenemos en Cognac, ha sido metida en esta vodka y para que, cuando te aprecias, puedas ver que es una vodka que es diferente de los otros, tiene algo realmente diferente. ¿Por tu trabajo, tienes que ver la vodka en todo el mundo, no? ¿En qué país has estado con Gregoz? En Gregoz, tengo la oportunidad de ir a todo el mundo. En China, en China... El único continente que no he estado en este año, es la África. Pero yo he estado en todo el mundo. ¿Por qué la Argentina? Porque, de muchas maneras, la Argentina, es un poco como la Francia, la Argentina es relativamente europea, la gente apreció mucho los productos de calidad. Que sea de la moda, que sea de los vinos, que sea de los vinos, que sea de los vinos, que sea de los vinos magníficos, que sea de los restaurantes magníficos, como aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, de dar productos de luxe a los argentinos, es normal. Los vinos demandan de la calidad. Y, bueno, Gregoz se demanda, se busca de todos. Entonces, es lógico que nosotros llegamos aquí. Y, justamente, como siempre diríamos, compartimos el amor. De acuerdo, compartimos el amor. Vamos compartir el amor del Vodka de Gregoz con este coctel. ¡Vamos! Bueno. presentations para la Francia, para Gegigoz, para Argentina. Para Argentina, sí, para Buenos Aires, que sea un ciudadano magnífico. ¡Vamos! Salud. Salud.